hola hola cómo están un segundo tarde perdón pero vamos a hacer hoy como habíamos dicho desde ayer antier a los tuppers de sirenitas para los cupcakes son estos que son súper súper fáciles de hacer ahorita les enseño ahora yo los aprendí a hacer así de que viendo y medio entendiendo cómo se hacían y todo yo les voy a enseñar cómo se hacen tipo como yo aprendí por mí misma verdad nadie me enseñó entonces a lo mejor si alguien tiene un método mejor pues avísenme a lo mejor a lo mejor me las estoy haciendo muy difíciles pero si no espero que les sirva es súper fácil súper rápido y pueden hacer de todos los tamaños esta es la que guardé de los cupcakes que hice el otro día para el show de televisión en el que tuve el honor de estar invitada y aparte está muy fácil y saben que que pueden transferirlo a cualquier otro topper que pueden hacer usar no necesitan más que les voy a pasar que necesitan un poco de pasta de goma a mí me gusta satinize me encanta pueden hacer su misma su propia mezcla en su casa o pueden hacer comprar de otra marca pero a mí me gusta satinize porque la verdad se trabaja muy lindo y tienes que trabajar rapidito porque aparte se seca y se hace como piel de elefante pero es la mejor de todas también necesitan les voy a enseñar aquí tengo necesitan unos modeladores yo tengo este de sugar artworks que es medio rimbombante pero si no tienen de este existe este también que no tiene marca ni me acuerdo dónde lo saqué que tiene el mismo corte en la punta y si no tienen ese vamos a tener el de wilton regular todos sirven y ahorita les va a hacer una demostración de cómo cualquiera sirve nada más que también tengo este que tiene una punta plana es todo lo que se necesita realmente este un pincel ahorita que pintemos un pincel regular un exacto también regular palillos regulares y dependiendo de la gama de colores que vayan a utilizar yo tengo morado de americolor bueno es violeta de americolor y tengo éste que es color tío que es como como se dice tiro disculpen el pochismo ya no me acuerdo como sea color aqua no entonces tengo estos dos y tengo aquí mi vasijito con vodka en medio y ahorita vamos a vaciar aquí los colores ya quedó rojo porque una vez pinté rojo y tengo también mi mi palote y mi mamón acuérdense cómo vamos a hacer esto vamos a primero vamos a modelar les voy a enseñar cómo hacerla la colita y después ya hacemos preguntas y respuestas pero si tienen preguntas pues háganlas nomás que no voy a estar viendo bien tipo la cámara ahorita entonces por eso a ver déjenme acomodar esto pero si puedo responder hello si puedo responder mientras las vean entonces lo único que voy a hacer es acomodar ahorita ay sorriso aquí está perdón es que todavía no le no le sé mucho a este marinola les voy a volar ok 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 y si se apaga ahorita me reconecto pero no creo no creo ok ok ahí estamos creo que sí ok ahora les pongo luz listo bueno entonces cómo lo vamos a hacer súper fácil para un cupcake no necesitamos realmente mucho entonces lo único que necesitan es agarrar su pasta de goma aquí tenía un pedacito ya separado pero sí vamos a necesitar un poco más de esto como vienen bloques y está semi dura un poco entonces la agarramos así es un poco al tanteo eh al menos que quieran ya hacer como un gramaje y ponerlas todas del mismo tamaño que también sirve por supuesto pero como esta la vamos a hacer para para la clase aquí bueno no no necesitamos hacer gramaje como les digo esta pasta de goma de satin ice a mí me gusta porque es maleable súper maleable o sea la trabajan miren parece fondant padrísima entonces me gusta se las recomiendo ampliamente bueno entonces ya tenemos esta pasta de goma aquí que cuando la sacan del paquete hay que amasarla un poquito porque si no no funciona y a veces tiene pedacitos por ejemplo miren aquí ahorita que la saqué se hizo un poquito como bolitas entonces lo que tuve que hacer es amasarla para que quede firme y perdón para que quede suavecita y no queden bolitas entonces como ustedes pueden ver aquí en esta colita esta gruesa y por qué necesitamos que esté gruesa porque si la hacemos más delgadita como de este ancho se va a romper entonces lo que necesitamos esto que sería como un cuarto de pulgada no sé cuántos centímetros sean en centímetros pero un cuarto de pulgada ay whatever como un centímetro no sé entonces extiendo un poquito más o menos si más o menos estamos en lo mismo voy a extender un poquito más y con esta pieza vamos a trabajar ok esto va a quedar así ahorita ok bueno entonces el primer corte que vamos a hacer es la base esta base la pueden cortar con un cuchillo yo aquí tengo mi espátula y corto de una vez esto que le sobró inmediatamente debe de volver a donde está su pasta de goma que es en este caso mi cubeta de pasta de goma y cerrarla bien cerrada porque así no se hace dura entonces ya que estamos aquí esta yo les digo la hice así al tanteo y ahorita pues ya tenemos esta como para basarnos en lo que vamos a hacer en ella para lo que vamos a hacer pero básicamente es vamos a hacer dos piezas aquí voy a cortar más o menos hasta aquí esta la voy a guardar por un momentito porque esta va a ser la colita y voy a darle forma y voy a darle forma esta forma a esta pieza de pasta de goma ok y aquí va la que sigue ok ahí se parece vean ahora lo que tengo que hacer es trabajar todas las orillas y las vamos a trabajar realmente es como si fuéramos a darle un masaje a la sirena todas las orillas las tenemos que redondear inclusive estas de abajo porque si no pues va a quedar así y no viene el caso parece una botella así parece más una sirena ok ya que la pusimos un poquito de forma ahora vamos a trabajar con la colita pero no perdón primero quiero hacer esto para poderla poner en el cupcake tenemos que ponerle los palillos y se los vamos a insertar más o menos hasta aquí o sea a mitad de los palillos porque esta pieza es muy alta entonces todavía tenemos que insertar un palillo que viene de acá para acá porque tenemos que ponerle la colita encima entonces los palillos se los vamos a poner aquí abajo y los insertamos así rotando no se lo vayan a querer eh meter hasta acá hasta adentro sin rotarlo porque se va a romper este es el movimiento que tenemos que hacer y ustedes van sintiendo aquí y se va sintiendo hasta dónde va mira aquí se me quiso salir por detrás así que lo tuve que volver a direccionar y lo mismo hacemos con el otro muy bonito la forma se la estamos ya dando hacia la derecha seguimos alisando con los dedos y la música de fondo se la debemos a mi hijo que está tocando la guitarra gracias ahora aquí tengo un popote con el que voy a hacer las onditas pero si ustedes no tienen un popote y tienen una punta de duya una tapa lo que sea que tenga esta forma que es lo que necesitamos utilicenla entonces aquí voy a empezar a hacer las escamas vamos a poner vamos a hincar el popote no a 90 grados sino lo vamos a hincar en la pasta de goma en diagonal porque si lo hincamos a 90 grados se va a hacer el círculo completo y pues nos echa a perder el trabajo entonces lo hincamos en diagonal a ver si se alcanza a ver desde aquí espero que puedan ver bien porque yo desgraciadamente no me traje mis lentes que están en mi recámara y veo como raro voy a ponerle luz más cerquita porque si no no veo nada estas escamas van como intercaladas por ejemplo aquí hice este hinc aquí el popote y aquí lo voy a hacer a la mitad y también en la orillita no y así sucesivamente hasta terminar toda la colita al final del día lo que lo que nos interesa es que tenga las escamitas no van a quedar perfectas no van a quedar parejas y sobre todo no va a quedar ninguna igual que la otra no van a quedar ahí se ve a decir muy bien aquí ya tenemos entonces espero que se aprecien bien las onditas los lados están redondeados ya está esto hecho hacia la derecha muy hermoso muy beauty y ahora vamos a ponerle la cola a la sirena la cola de la cola básicamente entonces aquí lo que tenemos que hacer es esta parte que cortamos que si no les queda una parte para cortar en la parte que cortaron valga la redundancia pueden agarrar otro pedazo de pasta de goma extenderlo y dejarlo en esta forma esta nos quedó súper bien porque nada más la tenemos que invertir y tiene que quedar gruesa porque ahorita la vamos a desmechar para que quede así ok entonces vamos a hacer un corte a la mitad que no va a ser muy profundo más o menos así creo que me quedó un poco chueco ahí está esta parte de abajo vamos a cuidar que no pierda el grosor porque esta parte es lo que va a hacer que se va a hincar aquí entonces si queda muy delgadita no vamos a tener como adherirla a la otra parte de la sirena de la cola de la sirena les digo que luego luego se seca o sea le hice así y vean se hace luego luego la piel como elefante bueno que ya estamos así voy a utilizar los tres herramientas que les dije que tengo para que veamos cuál es la diferencia a mí me gusta más este porque es suave y tiene un poquito de firme acá atrás entonces me gusta pero pueden usar realmente lo que sea que les dé el servicio inclusive pueden hacer un palillo entonces voy a empezar a hagan de cuenta que voy a hacer tiritas y mucho de esto al final se va a cortar entonces por ejemplo aquí se desmecha así un poquito para acá acuérdense cómo son las sirenas o sea irreales y demás se ve bien se alcanza a ver creo que sí esta vamos a empezar de este lado recordándonos otra vez que no todas van a ser iguales claro tenemos que apuntar para que todas se parezcan vean todas las colas de sirena que se parezcan entre sí pero no tienen que ser iguales y eso sí todo tiene que estar texturizado porque esta parte de la cola ya no tiene escamas tiene como líneas que igual no tienen que quedar iguales hasta ahí vamos bien entre más se ve así desmechado acuérdense que esto va a quedar duro como si fuera porcelana ok aquí lo que veo es que una de los lados de la cola de la sirena me quedó redondo y otro me quedó picudito pues me gustan los dos pero lo que voy a hacer es trabajar un poco más en este para ver si me puede quedar igual que la otra ahí se le despegaron unos no importa yo creo que lo que voy a hacer es deshacerme de este pico porque está muy largo y no viene el caso con todo lo demás de la cola de la sirena ahora si quisiéramos usar este misma historia la diferencia es que este el mango es de madera y entonces lo podemos agarrar de manera diferente más firme y está más cortita la herramienta entonces pues depende de lo que están acostumbradas o lo que sirva o podemos utilizar este este a mí no me encanta y les voy a decir por qué porque tiene esta punta picuda y mira ya me hizo un hoyo aquí la mugre pero igual otra vez si están acostumbradas a usar este tipo de herramienta lo que se les haga útil también a veces gastamos mucho en cosas que no necesitamos porque están de moda créanme o sea yo ya no les digo a mi marido cuánto me cuestan estas cosas o sea ya no hablamos del tema o pueden usar un palillo y les voy a dar la misma el mismo servicio aquí está la cola de la sirena y también pueden ser alas de ángel o depende del proyecto ay chet se me rompió excuse my french bueno como se me rompió de este lado voy a tener que volver a arrancarle de este lado que estaba más largo ahí está listo y ahora vamos a hacer el attachment que es vamos a juntar las dos partes esto ya se estuvo secando aquí este ratito que estuvimos haciendo esta colita y vamos a insertar el tercer palillo que quede paralelo a los palillos que puse por abajo y no que quede de lado o sea tiene que quedar derechito entonces va a estar insertado hagan de cuenta aquí en medio si se alcanza a ver o sea aunque esto esté viendo para acá el palillo va a quedar aquí ok seguimos todo muy bello sigue girando este no puede quedar tan largo porque esto no está tan grande pero sí creo que me quedó muy rabón ahí está ahora sí vamos a hacer el attachment y ojalá y no salga por el otro lado yay quedó bien pero por supuesto quedó chueco esto pasa así que ahora tenemos que hacer que esto se parezca a esto ok si pueden ver aquí aquí está la cicatriz de donde pegó el uno con el otro pero es normal y cuando estaba en el cupcake ni se notaba entonces aquí vamos a empezar a modelar pueden modelar con los dedos o pueden modelar con herramientas con lo que les sirva a mí a veces me gusta también los dedos porque tiene sentido you know aquí juntamos esto con esto solo para que no se vea tanto la pegazón pero la pegazón igual se va a ver y se puede disfrazar con escamas o con rayas y ahí quedó voy a poner un poquito de líquido aquí voy a poner vodka de hecho porque lo que necesito es que se peguen porque así ahorita quedaron unidos pero no quedaron unidos permanentemente hasta ahí vamos bien yo creo que sí no alcanzo a ver comentarios ahorita sorry sorry pero es que o agarro el teléfono o termino ok entonces como que esta fue la hermana mayor verdad ok aquí van a modelar a dejarla como ustedes quieran esta tiene un loop aquí miren así quedó por detrás no quedó tan bella este loop que tiene se lo hice porque al secar es que esta está más pesada lo que hice fue ponerla aquí y la ensarte con sus palillitos en mi tina de de gum paste y naturalmente agarra curva si se fijan entonces lo único que hice fue ponerle un vaso atrás para que cuando se estuviera secando se quedara seca de esta manera pueden ponerle realmente lo que sea y si la quieren poner como en un pedazo de unicel y la pueden pegar a la pared o sea recargarlo en la pared y la cola de la sirena se va a secar así si necesita de perdido de perdido unas tres o cuatro horas para secar y que quede así completamente que no se mueva porque esta ya está o sea esta ya tiene dos días ya está completa ya está hecha ya no le duele nada ya no se mueve esta aunque está ya empezó a fijar o sea está bien guanguita ok entonces la ponemos a secar así y solita va a agarrar forma esto lo que pueden hacer es por ejemplo hacerle para arriba las pues no son escamas yo ya no sé qué es esto aleta no? creo que así aleta y la pueden hacer para atrás como para darle más volumen y que se vea más chido y eso también funciona pero como ahorita no tenemos tiempo de que endurezca y todo vamos a pintar y aquí si vamos a darle rienda suelta a la imaginación normalmente la sirena va azul, verde, morado, rosa, etc. yo voy a pintar exactamente igual que como pinté la otra ok, voy a poner aquí tantito color ah cual era este color al final? aqua? sí y tantito color morado pero de este sale un montón así que solo voy a poner como muy poquito ah, come on es que a este le tengo más miedo la vez pasada salió disparado el color para todos lados y ahora no sale chido ahí está, no bueno, ahorita lo voy a agarrar de acá voy a empezar a pintar no, sí necesito el color cuando no sale con un palillo sacamos y lo ponemos aquí ok ahora vamos a empezar a pintar siempre que utilizamos colores para hacer este efecto que es como si fuera efecto de acuarela el color nunca va directo en el en la pasta de goma pero es que un manchón y no se lo vamos a poder quitar nunca entonces vamos a pintar como si fuera acuarela vamos a disolver el color con vodka le empezamos a poner tantito como los colores se parecen no es necesario tener varios pinceles aparte a mí me gusta el efecto que hace que tengamos un solo pincel entonces agarramos así muy poquito color y empezamos a pintar ahí ya se van a dar cuenta que bonitas les quedaron sus escamas porque entonces ya se empiezan a ver y que bonita les quedó redondeada la cola de la sirena porque entonces ya ahorita que tiene color ya se empieza a ver el trabajo que hicieron que a veces no se nota la textura por la falta de luz bueno yo ahorita que tengo aquí el teléfono atravesado y todo no alcanzaba a ver bien aquí le puse más just for fun y hay que entrar bien en todas las rayitas que le hicimos porque si no eso va a quedar blanco y tenemos que entrar con color bien en todas esas rayitas porque es parte de la textura y el color y todo acuérdense que el vodka remoja y entonces tenemos que tener cuidado porque si le dejo aquí el vodka así nada más esto ya se me deshizo el vodka no es como el agua en este caso que todo se lleva y disuelve se evapora tan rápido que por eso lo podemos trabajar con pasta de goma o con fondant pero aún así cuando lo ponemos directamente en una pieza entonces nos hace mucho daño entonces aquí cuidamos que tengamos la textura a pesar de que le estamos poniendo el vodka ok aquí con mi servilleta servilleta limpia le voy a dar una pasada nada más para quitarle el exceso de color y ver como quedó de textura abajo quedó padre le voy a quitar acá en las como dijimos que se llamaba esto aletas no, si aletas ok ya quedó muy beauty ahora vamos a usar el otro color ay che, se me fue mucho color y aquí realmente ya no hay receta ya es donde le quieran poner el morado donde le quieran poner el agua es lo como vayan a hacer el proyecto o como les guste o como quieran si vieron como esto está tan suave ahorita se alcanza a ver? si como quiero que se vea más o menos igual entre morado y agua ya no le voy a poner más morado porque aparte si me la bañe y le puse un montón de color me gusta esta parte por ejemplo que quedó con mucha con mucho equilibrio de colores se le ven los dos colores al mismo tiempo acá me gusta pero tiene mucho morado entonces voy a tratar de quitarle que absorba y ahorita le vamos a poner más azul ahhh se me pegó les digo que se pone un poquito resbalosa acuérdense que en teoría esto ya lo deberíamos de estar pintando cuando está duro cuando ya quedó así entonces no tenemos el problema de que se resblandece hasta ahí vamos bien que se los voy a poner así más cerquita le voy a poner más agua y aquí cuando ya le quite mucho color le voy a poner también más agua porque me gusta el agua en la aleta más que el morado el morado también pero hoy ando medio más agua que morado ahí está tiene sentido esto creo que no tiene sentido tiene más sentido ahora creo que sí ok en la punta de la aleta si le voy a poner morado porque luego ya me quedo muy azul no y ya se me volvió el morado bueno si suele suceder eh ok ya no lo voy a mover porque está muy blanda aquí sí lo voy a poner como en la unión de las dos piezas sí le voy a poner morado para que se vea como ya saben como si es la unión de la piel y entonces de ahí ahí se juntan los dos colores entonces aquí lo voy a poner más morado y menos acá pueden pintar la parte de atrás la mía está toda hecha garras porque la medio pinté ahorita esta no la puedo pintar la parte de atrás porque está muy mojada entonces si la volteo se va a pegar al mat ahí quedó creo que sí entonces ahora lo que nos falta es la orilla dorada aquí hay de dos este es disco dos a mí me encanta el disco dos para estas para estos proyectos que pues es como si fuera diamantina también le pueden poner solamente color dorado en líquido del que se del que se diluye con vodka y también puede funcionar perfecto entonces lo voy a hacer con disco dos porque porque me gusta y porque soy brillantina pero voy a traerlo porque claro que no me lo trae entonces también lo voy a poner de este me encontré este que es morado creo que le podríamos poner unas poquitas que no lo vi ayer cuando estaba haciendo este y este es el disco dos de oro que es diamantina comestible está aprobada por la FDA en teoría no es comestible porque no agrega ningún valor nutricional pero tampoco te envenena es como un eslabón perdido yo no se lo daría mucho a mis hijos o sea si se lo van a comer en un cupcake ok pero así como para todas las comidas pues no y este es el morado vean que delicia que bello me gusta ok entonces vamos a utilizar estos dos lo que vamos a hacer ahora y solo porque tengo el OCD y no me gusta que haya brillantina tira por todos lados me vuelve loca aunque esto se va a pegar aquí lo voy a tener que ah si tengo papel voy a utilizar papel encerado porque si no si se va a pegar aquí a la servilleta y nunca en la vida la voy a volver a poder despegar entonces papel encerado ready como me encontré este ahorita y se me ocurrió ponerle yo creo que se vería padre entonces le vamos a poner aquí ya ven que aquí le había puesto un poquito más de morado entonces muy despacito porque si no o sea si cae cae parejo y bye se llenó por todos lados de diamantina ah que tal lo voy a poner aquí a la orillita también que tiene morado un poquito aquí ya le pueden poner lo que ustedes quieran realmente creo que no tengo azul azul a ver ah si tengo azul que no estaría nada mal verdad bueno le voy a poner azul o sea aquí enseñando el cobre y casi creo que poniéndole todas las chispas jajaja bueno ni modo de verdad que a veces cuando uno entra en procesos creativos no se puede detener cuando tiene todos los materiales y yo ayer o antier que hice el otro el otro topper ni me detuve a ver los los polvos que tenía porque andaba en la carrera pero si los tienen ven que bello casi me la quiero poner jajaja ay que hermosa me quedo modestia aparte verdad ok ahora el que si teníamos que poner desde el principio a ver esto ya no me está gustando se hizo como bola muy bien ya nada más con el con el color y el vodka ya como que se acomodó un poquito el disco dust super y en la orilla y esto es meramente decoración pueden o no ponérselo como les dije al principio pueden ponerle disco dust o pueden ponerle oro o le pueden poner plateado o pueden no ponerle nada y que esto ya sea el topper y ya quedó pero a mi me gusta con dorado y es lo que le vamos a poner ahorita si les recomiendo que el dorado con mucho cuidado porque así como salió el otro polvo muchísimo este también sale muchísimo este también sale muchísimo entonces si requiere paciencia hay unas cositas que venden que son como saleros pero más chiquitas las dos hoyitos como para poner el disco dos y que salga y que no tengan que hacer esto que estoy haciendo ahorita bien todo lo que sea esperadicia pero pues ni modo lo voy a poner acá y si no les queda así súper pues nada más lo acomodan con esto y ya en teoría esto ya está listo miren qué divina que está bella claro que está súper aguada pero ese es el principio básico esto se va a quedar secando y mañana la voy a tener que dejar secando así si la van a dejar secando acostada asegúrense de que tenga curvatura para que no pierda toda la forma no para que tenga movimiento cuando la pongan en el cupcake qué es lo que pasa con esta esta tiene movimiento ahí está y ahí está así se va a quedar secando y mañana la vamos a poner en el cupcake porque ha quedado esta así bueno porque esta ya la traje, la llevé, regresé, la bajé del carro, la subí, la manoseé por todos lados pero así se debería de ver entonces en teoría nada más tenemos que ponerle si tienen unos topes estos son así como eternos les digo yo a lo mejor no me los comería pero son de azúcar, son comestibles y jalan o sea pueden usarse otra vez a lo mejor lo único que hace falta es ponerle otra capita de pintura pero como les digo pues este lo traje para todos lados o sea no estuvo nada más en mi cocina fue y vino junto conmigo de todos lados así es como se ve cuando están pintando cuando la pieza ya está seca no como ahorita que tuve tantos problemas para poder pintar esta pieza porque estaba húmeda si se saben una técnica diferente pasenmela a lo mejor tengo muchos problemas y no debí de haber tenido tantos a lo mejor hay un molde que no conozco pero la verdad me gusta trabajar así como como trabaje ahorita una pieza por una pieza se ven diferentes no todas son exactamente iguales y eso se me hace padrísimo se me hace súper súper padre la voy a desenchufar de aquí pues muchas gracias por vernos espero que les haya gustado que les sea útil y si fue así y si es así compártanme por favor para que podamos enseñarle a más gente que lleguemos a más lugares y que la gente se dé cuenta que no es tan difícil que lo pueden hacer desde su casa mientras su hijo toca la guitarra que creo que ahí viene ¿Estás ahí? sí, aquí está entonces bueno, pues cualquier pregunta, duda, comentario ya saben y nos vemos en la próxima bye